Nada, nada, hombre, nada Gracias a ti, amigo Gracias a ti Bueno, va Vamos a ver unos clips De ayer, ¿vale? Es que, eh Ah, mira, esto es el Folagor Lo de la Ah, le pusimos una cinta al Folagor Diciéndole que nos comiese el Digle Y movizas así, yo qué sé, chorradas Que nos inventamos A ver cómo reacciona Yo he visto algunos, eh, pero no he visto todos No entiendo Son muy selectivos en ese aspecto Y, o sea Somos tus vecinos Bro, qué bueno, llega justo en el momento, eh Llega justo en el momento Que está empezando la cinta, eh La polla, tú O sea Somos tus vecinos Folagor Si fueses un Pokémon Serías tipo pizza corta What? Folagor O el Diglet El submarino no sirve de nada Si no se puede ir a los laboratorios submarinos Perfecto ¿Cómo? Folagor Eres más inútil que una porción pequeña Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Nexus jaja ¿Cómo sabía que era yo el cabrón? ¿Cómo? Ya me conoce la voz, eh El cerdo ¿Cómo sabía que era? Bueno, con Folagor ya Llegamos ya muchos años en esto Los dos yo creo que ya Los dos nos conocemos No hemos jugado casi nunca juntos Pero ya nos conocemos la voz de aquí a Lima Ya Yo creo Ya sabía que era yo el cabrón, eh Ya sabía que era yo No soy nada Pues ahora lo subo Un momentito A ver Te quería dar las gracias Llevo unas semanas un poco triste Y gracias al verte Me sacas una sonrisa de verdad No, gracias a ti, amigo Gracias a ti, brother A ver He subido el volumen ya, va Vamos a verlo otra vez Esto y... O sea Somos tus vecinos Folagor Si fueses un Pokémon Mi niño acaba con todos Más se vale si no ya verás Nah, que va Yo no quiero acabar con todos Eso no es mi objetivo Acabar con todos Serías tipo pizza corta What? Folagor Cómeme el Diglett ¿Cómo? Folagor Eres más inútil Que una poción pequeña ¡Te estima feo! ¿Me cago en mi puta madre? ¿Me cago en mi puta madre? No sabía que era yo el cabrón, eh Ahora se como una mina, tío Le pusimos minas Le pusimos minas ¿Qué cojones ha acabado de ocurrir? Me ha dado hasta miedo, loco Me ha dado hasta miedo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Me ha dado hasta miedo, dice Música Música Música